Una de mis mujeres favoritas. Conversar con ella es enriquecedor. Soy su fan, su admiradora y ella demasiado especial. Es la reina del merengue, Mili Quesada. Cantemos un chingón a la gente, que estamos en Navidad. Esta noche amanecemos, amanecemos paraneando. Esta noche amanecemos, amanecemos paraneando. Ay, señores, Mili, tú eres icónica, como dominicana a nivel internacional, como la reina del merengue, pero tus canciones son la Navidad. Incluso canciones que no hablan de Navidad. Y tú dices, pero ¿y por qué? Juanita no habla de Navidad. No, no habla de Navidad, pero cuando nosotros decimos que ya llegó diciembre, época que pusimos en la radio, volvió Juanita. Y así van cayendo cada una en su momento. Pero esa, lo que esta noche amanecemos, volvió Juanita. Y hay muchas más, que son canciones que ya no faltan en el playlist de la Navidad. Y gracias a Dios por la nostalgia del dominicano, porque la República Dominicana es nostálgica, por lo que imagina esta época. Es aferrado a sus temas. Y Juanita se constituyó un tema porque Mili, yo soy inglés, los vecinos venían para el show del mediodía. Yo sabía. Cantamos bien Juanita. Y fue un palo de la noche a la mañana. Se marcó la Navidad y es el soundtrack de la Navidad. De la Navidad. Juanita contenta, porque vuelve a casa, pa' bailar, merengue, la cumbia y con fuerza. Y nosotros de aquí, de Latinoamérica. Sí. ¿Y cómo nació Juanita? Yo sé que hace mucho tiempo de eso, Isar, y fue con tus hermanos, pero ¿cómo nace Juanita? Juanita no nos pertenece. Juanita es un tema original colombiano, de la folclorista, cantautora, estercita, por ejemplo, que ya murió. Ella se la hizo a otro artista en Barranquilla, Colombia. Y fíjate, ¿no trascendió? No. No pasó nada. Nosotros coincidimos con querer conquistar el mercado colombiano y ella nos ofrece la guacherna. Ay, la guacherna. O sea, ¿qué es lo que guacherna? ¿Qué es lo que guacherna? Bueno, pero la idea era esa. La guacherna, la guacherna, carnaval. Porque es carnaval. Exacto. Y nos ofrece el tema de volvió Juanita. Entonces la combinación de Esther Forero con las letras y mi hermano, que también está en el cielo con ella, Rafaelito, Rafael Quesada, hace el arreglo musical, tanto de la guacherna como de volvió Juanita. Y lo demás es historia. ¿Y tú? ¿Ustedes se imaginaban que eso iba a hacer? Para nada. Yo le decía a mi esposo, pero tú te estás poniendo loco. Ok. Salones de lucero, faroles de lucero girando entre la noche. La brisa es un derruche, suena con bien veros locura de colores. Las calles de curramba, tambores de parramba. Ahí viene la guacherna. Ahí viene la guacherna. Tremenda para gozar. Ahí viene la guacherna, me envuelve en su compás. La reina de los barrios, la reina del carnaval. Comparsas y mochilas y abarca de tres puntas. ¿Qué yo dije? Yo no sé. Yo dije, ¿qué es lo que es abarca de tres puntas? Ay, yo no sé, pero sonó chulísima. Pero, con esta, yo no sé. Tiene una vaina. Exactamente. Y ahí entonces, la guacherna, la guacherna, el mambo, la guacherna, el carnaval. En Santiago se ponían locos. O sea, las comparsas. La gente de Santiago sentía que era de ellos. La gente de la beca sentíamos que era nuestra. Las de Panamá, olvídate que al sol de hoy, cuarenta y tantos años después, creen que eso es reciente. El año entero yo tengo que cantar Juanita en algún lugar. Yo me imagino que tú no puedas hacer un concierto o una fiesta que tú no puedas. Tú tienes que meterle en un repertorio. Ninguna de las dos. Ni en Puerto Rico, ni en Panamá. Ni en Panamá. Mira, hasta España llegamos ahí como los vecinos. Millie, cuando... ¡A Japón! ¡Ay, Dios mío! Tú traes un japonés que no habla español, no habla inglés, cantando la guacherna. ¡Ay, mamacita! Con eso te digo todo. ¡Ay, Dios mío! La verdad que es un gran orgullo para nosotros, República Dominicana, tener una voz como la tuya, que es marca país. Y de hecho, Millie, si vamos un poco o bastante atrás, tú tuviste que romper brazos para ganarte tu espacio. Porque es que cuando tú sales al mercado, el merengue era cosa de varones. Total. O sea, ¿tú me puedes contar un poquito cómo... ¿Qué fue lo que al final logró que tú pudieras ganarte este puesto que hasta Johnny Ventura, que era el rey del merengue, lo reconoció? ¿Qué es eso? ¿Y qué? Cuéntame esa anécdota. Porque yo sé que ellos te quisieron hacer resistencia y después te amaron con locura. Rompimos esquemas, o sea, pero no lo sabíamos. Obviamente, aquí no hubo un libreto. Aquí solamente lo que hubo fue amor por la música. Rafelito como director, yo cantando. Al principio yo tocaba con dos dedos el piano y hacía las veces el saxofón, porque hacíamos mucha música variada. Martín tocaba la conga, pero imagínate, Martín es un viejo. A la mujer somos las que no envejecemos, pero Martín la conga le daba aquí en la frente y él tocaba así. Vicente, que por un tiempo tocó el bajo, pero era por amor a la música. Yo tengo entendido que, porque obviamente como eres nuestra, conocemos tu historia, yo misma la he contado en otro momento, pero yo sé que ustedes comenzaron sin ninguna intención, que fue como algo, la palabra de ahora, orgánico. Muy orgánico. Porque se dio entre carajitos, los hermanos, y de hecho creo que empezaste como con una latita. ¿Cómo hicieron los primeros sonidos? Porque de niños, viviendo aquí en el país, yo recuerdo que para nosotros, al no tener juguetes, teníamos que usar la creatividad. Y por ejemplo, encontrábamos latas de pintura vacía, y dos palitos, y era de quitín, quitín, quitán, quitán. Nosotros éramos muy musicales por naturaleza, pero hacíamos lo que teníamos que hacer para entretenernos con lo que teníamos alrededor. Tú dices que no tenían juguetes, ¿eso significa que tu familia era una familia humilde? Muy humilde. Cuando eras pequeña. Muy humilde. ¿Qué es lo que más tú recuerdas de tu niñez? Cuando tú piensas en tu niñez y se te dibuja una sonrisa o te cae una lágrima, ¿qué tú recuerdas? ¿Qué te marcó? A mí me impresiona, porque realmente, a mí me marcó mucho que yo no entendía eso de la carencia alrededor. O sea, yo no sabía por qué. Yo me acuerdo que chiquita yo escuchaba, y todavía existe esto aquí en el país, porque obviamente somos un país de mucha pobreza, pero yo escuchaba los gritos de algún muerto, de alguna casa que tenía un muerto. Tú sabes, como lo velan los pobres y más en el campo, en los pueblecitos. Y yo pequeña, escuchaba los gritos y yo decía, ¿pero por qué? O sea, yo sentía que nosotros carecíamos de algo que era injusto que no lo tuviéramos. Y no sabía lo que era, y veía esa pobreza. A mí me encantaba y me daban pelas por esto. Yo me escapaba de niña al colmado de la esquina, porque había una vellonera, y yo me podía poner detrás de la vellonera a escuchar música. Y a vivir la música. A mí la música siempre me llenó, siempre fue mi alegría. Y un par de pelas cogí por eso. Entonces, todo eso es lo que yo recuerdo de mi niña. Pero yo recuerdo eso, que yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué no tenemos esto? ¿Por qué los reyes magos nos hacían hacer la listica? Y los reyes magos nos dejaban lo mismo todos los años. ¿En algún momento de esa infancia? ¿A qué edad ustedes se fueron? ¿A qué edad ustedes emigraron? En el 65, cuando la guerra era constitucional. Éramos 11, 10, Jocelyn tenía 4 menos que yo, y Martín, bebecito, con mi abuelita. Ya mi mamá estaba allá, ella hizo los papeles para irnos y todo lo demás, pero llegamos chiquitos. Si tú no conocías una mejor vida cuando eras chiquita. ¿Cómo yo hacía la...? ¿Cómo tú ya...? Es como que ya tú tenías una mentalidad de grandeza, fíjate. Yo tenía una mentalidad de que, por ejemplo, que cambió la historia. Yo como madre, yo no compartía, por ejemplo, la opinión de hacerle esa ilusión a mis hijos de, ¡ay, que te van a dejar los reyes y te portas bien! No. ¿Por qué? Porque cuando yo descubrí, yo tenía rabia porque a mí los reyes, yo hacía la diligencia para portarme bien, para que me dejaran y no me dejaban. Entonces yo decía, yo pensaba, ¿pero por qué no? No. Entonces no tenía la respuesta. Claro, porque tú no sabías que en realidad era mamá y papá haciendo un esfuerzo. Exactamente. Entonces tú por eso no querías que tus hijos tuvieran esa ilusión, a pesar de que ya te pondrían a comprarle la lista. Correcto, porque al sol de hoy todavía te lo cuento y me hace... Te afectó. Me afecta. Y cuando yo descubrí, porque entonces yo pequeña descubro, entonces, ¡ah, pero es que papi, mami, que dejan! ¡Ay, Dios mío! ¿Tú sabes lo que yo hice? ¿Qué? Cuéntame. Mi hermano, Rafaelito y yo, ya él murió, pero Rafaelito era mi pana y... Tú le ríen, eso se nota, miráte la cara. Sí. Del pique, yo lo agarré y yo dije, Rafaelito, ¿y tú sabes? Oye, ¿tú sabes quién es que dejan? ¡Pah! Él se fue a la grito, él se puso a llorar. Porque entonces yo era, yo tenía esa rebeldía interna, pero a mí me sorprendió que él llorara, pero es que él era muy sentimental. Y fíjate que él pasa a ser el arreglista de la orquesta, es el que estudia formalmente la música, es el que lleva... Es que se hizo músico, músico. Exactamente. Aunque empezó como un juego de hermanos, él se lo cogió muy en serio. En serio. Porque se cultivó, estudió. Estudió, se enseñó con la guitarra, después tomó la trompeta, después se convirtió en el arreglista. Y tuvo mucho que ver con esos 45 años de éxito. Y con todos los temas emblemáticos de Emilio Serrino, Vecino, Juanita, La Guacherna. Juan Luis le dijo, ay, Dios mío, yo tengo una foto de Rafaelito, que la cara de él parecía, él como que no cabía dentro de él mismo. Porque Pedrito Núñez, mi manager, le dice a Juan Luis, estábamos en una actividad familiar, tocando, y Pedrito le dice, ¿qué tú crees, Juan Luis? Porque mira, tenemos que tocar a Bolivia, Juanita, y La Guacherna, y eso. ¿Tú no crees que hay que hacerle un arreglo, para modernizarlo? Dice Juan Luis, Pedrito, no le pongas la mano. ¿Y fue tu hermano? Digo, sí. ¿Va a dónde está Rafaelito? Y va él donde Rafaelito, y le dice, nunca permitan que cambie el arreglo musical. Pedrito, ese arreglo nunca va a pasar de moda. Nos quedamos, Rafaelito, y yo como que... Dicho y hecho. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Porque ese también es otro hombre de gran visión. De gran visión. Ustedes son nuestros grandes embajadores. Volvió Juanita, y dijo que no volvía. Volvió con una maleta, cargada de lejanía. Qué bonita se ve, llegando del aeropuerto, regresando otra vez, a su gente y a su pueblo. Oye, lo que dice esa canción... Es que esa canción, es verdad que no menciona Navidad, pero lo dice todo. No, solamente en la improvisación yo digo, saquen el lechón, saquen los pasteles, la botella y el ron, saquen el aguardiente, vamos a amanecer, pero eso no dice Navidad. No, pero es que tú hablas de esa mujer que emigró como tus padres y regresan en la Navidad. Es de regresar. A mí las anécdotas que a mí me cuentan de gente esperando un familiar. Yo tuve un tiempo viviendo fuera. Es que vivir fuera te hace más patriota que nunca. Amén. Es una nostalgia, una conexión, que tú estás allá, pero tú estás aquí. Amén. Entonces tú tienes el sueño de irte para allá para cuando lo logras soñar, cuando puedas volver. Así es. Hablemos un poquito de esa parte. Cuando tú eras una chiquilla, primero se va tu mamá preparando el camino para que se fueran todos. Se pueden ir todos. Pide a mi papá, pide a mi abuelita y nos vamos. Están los que se van en avión con la vista y se quedan, los que hacen sus papeles como ustedes con mucha dificultad y los que se van hasta en Yola. Sí. Y son historias, historias, historias de esa gente que luego son la gente que yo creo que conectan más con esa canción de Volver Juanita. Ahora que ya tú eres la adulta, ¿cómo tú puedes analizar lo que significó para tu familia emigrar realmente encontrar un sueño americano? Sí, definitivamente. Mi abuelita fue quien le dijo a mi mamá, ¿qué es? Vete. O nos vamos a morir de hambre aquí. Mi mamá ni corta ni perezoa. Mi mamá era tímida, muy enamorada de mi papá. Sumisa, la esposa tradicional. ¿Tú sabes? Mujer virtuoso. Total. Mi mamá, pero sí, mi mamá fue muy valiente. Pero muy valiente. Total. Nos dejó pequeñitos con abuelitos. ¡Wow! A luchar, a trabajar. Allá ella trabajaba por piezas. Te pagaban, creo que ha sido, 20 centavos por piezas. Le llaman piecework en factoría. Factoría. Y después mi papá, que trabajaba aquí en la bandería, planchador, allá también fue a eso. Y así fue que ellos fueron sembrando para forjar ese sueño de llevarnos. Y nos abrieron las puertas para otra oportunidad. Cuando ustedes llegan allá, tú sentiste ya un cambio. Tú que resentías un poco esa carencia. Cuando tú llegaste allá, tú pudiste ver como... El primer día. Desde el primer día. ¿Y eso está en la película? A decirte. Millie, yo estoy soñando con ver la película. El señor Millie ya hizo su película con Leticia Tonos, que es otra marca país. Un caso aparte. Esa mujer ha hecho algo extraordinario. ¿Cuándo sale esa película? A finales del 2024. Porque tenemos mucha expectativa de conocer, aunque sé que es la Millie joven que vamos a poder... Sí, los primeros 20 años. O sea, que después podemos quizás hacer una segunda parte, Leticia. Sí, la gente... ¿Por qué tú...? Ah, cómo la gente lo recibe, ¿verdad? Ay, Millie. Es muy inspiracional, es muy bonita y, bueno, retrata al que se va buscando un sueño americano y... ¿El primer día, tú dijiste? El primer día, el primer día. Nosotros llegamos con los vestiditos, ¿sabes? Ay, señor. Ay, ay, sí, la tapillita y la cosa. Y los zapaticos, y abuelita, con los ojitos. O sea, salimos de inmigración a Nueva York. ¡Wow! Porque veíamos también televisión de un vecino por la ventana, acechando, qué sé yo. Las películas de Nueva York. Claro. Eso es difícil. Eso, eso. Creo que eso era una cosa, mi amor. Pero cuando tú llegas y ves... ¡Oh, wow! Esto es verdad. Eso. Fue increíble. Y cuando llegamos al apartamento, mi mamá, que había hecho un sacrificio, ella duró como, no sé si fueron cuatro años, trabajando arduamente para traer a su familia, lo primero que ella quería era enseñarlo. Y ven, a ver, la nevera. ¡Ay, llena de cosas ricas, de todas las cosas americanas! Dios mío, cornflakes, huevos, bacon, este... Y nosotros cuando abrimos la nevera, a los cuatro... ¡Wow! No se me olvida. Es la primera vez que alguien me cuenta cómo realmente se vive el cambio. ¡Qué bueno que tú pudiste agradecerle a tu mamá ese esfuerzo! Porque yo no me puedo imaginar lo que fue para tu mamá, siendo esa mujer virtuosa, sumisa, buena madre, haberse desprendido varios años de sus hijos. Déjame decirte que eso tuvo que haber sido para ella desgarrador. Y eso solo se hace por amor. Ella me decía que trabajaba overtime. O sea, ella trabajaba... Donde trabajaba en la factoría, ella, a propósito, siempre era la que trabajaba más tiempo de lo debido. Para ella misma cansarse y llegar al apartamento donde estaba quedando una habitación. Y comerse la comida y caer para desconectarse de ese dolor. Que lo vine a apreciar cuando yo misma me mudé en el 95 a Puerto Rico con mis hijos que yo me paraba en el balcón llorando. Y yo decía, pero nada. Y nosotros le decimos a mi mamá, Nana. ¿Cómo Nana hizo esto? No. Y yo me llevé a mis hijos a Puerto Rico, a mi esposo. Pero la primera vez que nos desprendimos de la familia, ellos en New Jersey, en Nueva York. Y nosotros en Puerto Rico, pero a mí yo no... O sea, que tú pudimos decir que viviste un poco... Claro. Lo que es ese cambio, porque ya Nueva York era tu casa. Eso es de valiente. Eso es de valiente. Mi mamá fue y sigue siendo mi abuela y mi mamá. Mis heroínas. O sea, son las reinas de mi vida las que me dieron ese sello de mi personalidad. Serían ellas con ese amor y con esa actitud frente a la vida las que te dieron la resiliencia. Yo creo que sí. ¿Y por qué sé que tú eres resiliente? Porque tú perdiste a tu amor, tu mejor amigo, tu manager, tu compañero de vida. Y gracias a Dios, tú pudiste pararte de nuevo. Su gracia. ¿Tú ves que tú dices gracias a Dios? La gracia de Dios. Porque la viudez, todo el mundo la procesa de diferente manera en diferentes tiempos. Pero yo siempre se lo digo a Pedrita y a Josefina, yo eso no se lo decía a mi peor en el mío. Enviudar. Y sobre todo, porque no es un matrimonio perfecto, pero obviamente no lo es. Pero es tu compañero amado. Y compartíamos la profesión, el sueño de la agrupación, 20 años de convivencia. Tres hijos y todo. Y hubo. No fue repentino. Pero él siempre me decía, Rafael me decía, no te apures que nosotros vamos a llegar viejos. Y yo se lo creí. Claro. Y se lo creí. Tenía esa ilusión. Hasta que el Señor se lo llevó. Ahora que pasó el tiempo, y que ya tú puedes hablar de eso con las lecciones aprendidas, ¿qué te levantó? ¿Qué te sacó de nuevo a vivir el sueño de él? Que era ver cantar. Yo tengo que decir la gracia de Dios. Me sostuvo en el tiempo que fue el tiempo, ¿verdad? De pausa. Y luego toda la gente que Dios puso en mi camino para decirme, párate de ahí. Empezando por los niños del risco que fueron a mi casa y encontraron que mi familia estaba alrededor de mí. Yo lo que hacía era ver películas y pasar un día, un pie en frente a otro, un día a la vez. En la cama. En la cama. Pedriste Josefina. Y sobre todo Josefina, que tú sabes que no tiene filtro. Te paró. ¡Párate de ahí! ¡Párate de ahí! Y yo así. Tú tienes tres niños. El menor tenía seis años. Ay, Dios mío. ¿Qué parece que fue ayer? Parece que fue ayer. Y han pasado un típico de años. Veintidós años. Veintidós años. Y nada, para mí el turning point de todo esto fue el ver que me esperaban. O sea, gente me escribía. Mi familia me dio el espacio. Yo podía, podíamos estar en un restaurante comiendo y de pronto a mí me daban un solo ataque. Y te dejaban. Y bajaban la cabeza y esperaban. Y cuando yo me secaba los mocos y tal. Pues sí, ¿por dónde era que iban? Y así era. Me daban el espacio. Pero los que estaban fuera, disquera, ese equipo que todavía tengo de manejador, mi público, gente que me escribía. La primera vez que volviste al escenario, después de su partida. Sobrenatural. O sea, lo primero, lo que no se me olvida nunca es, como la gente me esperó, pero cuando yo pongo el pie en el escenario. La ovación. O sea, y no paró hasta la última canción del show. Y yo no conocía eso. Los vecinos, viajamos a Japón y fuimos a Washington. Hicimos esto, lo otro. Pero entrar, yo que sabía yo lo que yo estaba haciendo. Yo lo que estaba poniendo un pie enfrente de otro, porque la vida continúa, señores. Y yo entré y canté, 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 canté. Y descubrí que ese reencuentro y esa música, que era el sostén de esta agrupación y de mi familia, pasa a ser mi mejor medicina. Mi terapia. Mi terapia. Y no la he soltado jamás. Y creo que ahí fue que entonces tú te creciste con tu música. Y te volviste más reina que nunca. Yo creo que tú eres la dominicana que más premios tiene. Yo lo tengo por aquí en mis notas, que son, que yo me quedé en shock cuando yo vi. Tú sabes que, bueno, tú sabes, obvio, porque tú recibiste ahora el premio Lo Nuestro hace poquito. El premio a la excelencia del Latin Grammy. A la excelencia del Latin Grammy. Ay, yo dije Lo Nuestro. Del Latin Grammy. Ya van cinco. Yo sabía. Pero la modestia aparte. No, pero está bien. Estamos celebrando tus 45 años. Y lo proceso como algo que es la contribución de la música que soñó y de los triunfos que soñó mi esposo cuando yo decía, vamos a dejar esto, yo lo quiero. Porque nosotros viajábamos y yo salí embarazada de mis tres hijos en medio de gira. ¿Cuál fue el reto mayor de retonar sin él a los escenarios? Yo tenía un temor muy grande de, porque yo siempre le decía a Rafael, cuando tú te mueras, yo te voy a enterar con los 20 discos y eso, porque todo lo tuyo es Billy, lo vecino es Billy, yo vecino es Billy, yo vecino es Billy, yo vecino es Billy. Óyeme, y despedirle del cementerio y cantarle y decirle adiós y acordarme de esas palabras fue difícil. Entonces, o sea, ponerme de frente y de cara a la vida para continuar por mis hijos y todo lo demás, ese era el mayor reto, que yo decía, pero es que esto ya, o sea, aquí se paran las aguas. Gracias a Dios que la disquera me propuso hacer un disco en memoria de Rafael, que fue el disco Hasta Siempre, que es donde está... Tu fortalece mi sentí, tu fe en mí me hizo creer en mí, fue con tu voz que yo pude hablar, junto a ti yo pude caminar. Ay Dios, mi inspiración para yo cantar, mi sueño hiciste una realidad, por todo quiero agradecerte, me sostuvo tu visión, nunca me dejó, tu firmeza me impulsó, hazte lo mejor. Y por ahí, un merengue. Exacto, la canción de Celirión, Porque me amaste. Porque me amaste. Y qué hermoso tributo a él. ¿A él? Qué manera de volver por él. Y yo lo cantaba, yo me acuerdo de La Pantoja, que tenía que volver con un disco por su marido, que lo perdió en verdad, toreando. Sí. Y yo no sabía que yo iba a cruzar ese puente también. Y de pronto me veo ahí, y grabando, Henry Jiménez, que es el que junto con mi hermano, me tenían que levantar del piso para yo con el micrófono y cantarlo para grabarlo. Y después el show, Guillermo Cordero, y todos esos bailarines, y todo, oh Dios mío. Fue un catarsis. Fue, o sea, sí. Fue un, ¿cómo le llaman a esto? Un torbellino. Un torbellino, ¿verdad? Un torbellino de emociones. Entonces, pero en todo eso, lo que reinaba fuerte era ese apoyo de ese público, que yo sentía que me estaban esperando y que me recibían. ¿Ves? Eso me dio el impulso para seguir. Eso fue lo que Mateo sostuvo. Y el recuerdo y el deseo de honrarlo. De honrarlo. Porque él era tu fan número uno. Oh my God. Todo lo hacía porque quería que tú brillaras también. Brillaba tú, brillaban todos, pero eras tú, su reina. Así es. Guau. Qué bueno que volviste. Qué bueno que Josefina te paró. No, hay que tener a mí, hay que tener a una Josefina en la vida. Bueno, ahora quisiera yo hacer eso para Jocelyn y para Betty, que son la esposa de Rafaelito, y Jocelyn la esposa de Fausto. Te tocó, ya con más experiencia, ver esas partidas de personas tan tuyas. Sí. Y tener que acompañar a tu hermana y a tu cuñada en el proceso. En el proceso. ¿Has podido aportarle con las lecciones que aprendiste de tu propio duelo? ¿O no es lo mismo? No es lo mismo. Y para mí es, yo diría que, yo soy impaciente. Porque al yo ya convertirme en la madre y el padre, entre comillas, de mis hijos, tres varones, y al haber vivido esto que he vivido en estos veintitantos años, después de, entiendo que el tiempo es oro. Mira cómo pasa lo que pasa en la 27 de febrero, con esa gente que venían de Puerto Rico, a celebrar la criaturita que iban a tener. Y como la vida te da ese golpe, que no tiene nada que ver con Dios, porque uno dice, ¿dónde estaba Dios cuando eso? No. No. Es que tú no sabes cómo te toca. Cuando te toca, te toca. Ahora, te pone de frente a la fragilidad de la vida. Y a la brevedad con lo que uno tiene. Porque yo he pestañado tres veces y yo tengo poco más de 45 años. Y yo te digo, ¿a dónde se fue el tiempo? El tiempo es breve. La vida es corta. Y los deleites que Dios nos ha dado en la vida, los hijos, la carrera, el día a día, a nosotros se nos olvida disfrutar, caminar, oler las flores. Si te das una ducha, sentir que si el agua te cae. Dios mío, hay lugares que no tienen agua. Que quedarían, literal, matarían por agua. Y tú estás dándote una ducha de agua caliente. Ya yo aprendí a duras penas que hay que hacer eso. Con mis hermanas, con mi hermana y con mi cuñada. Y miren, a conciencia el aquí y el ahora, ¿verdad? El aquí y el ahora. El regalo, ese es el regalo. Ese es el regalo. Pero no lo puedo, no es en mi tiempo. Fíjate, no es en mi tiempo. Yo quiero agarrar a las dos por los monges y decir, ¡Venga, caminen! Yo se le entiendo. Tres nenas adoptadas de su hijo mayor y sus dos hijos, ¿verdad? Betty tiene a sus dos hijas, a sus nietas. Tienen nietas. Tienen vida por delante. Pero yo quiero sacudirlas del letargo en el que uno cae cuando enviudece. Porque cuando tú enviudeces, todo se detiene. Tú has visto esas películas donde todo va rápido, pero tú estás como en cámara lenta y tú dices, pero ¿y por qué? ¿Y qué sé? Tú estás en cámara lenta, pero todo va a millón y tú quieres que todo se detenga. Y todo sigue menos tú. Y todo sigue menos tú. Entonces, ahí es donde ella está. Ahí yo estuve. Y yo sé que el tiempo abre. Bebé, yo quiero sacarlas de ahí, pero no es en mi tiempo. Es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios. Él pondrá las palabras y el momento en que tú puedas moverlas. Y orar por ella. Y orar por ella. Yo creo mucho en el poder de la oración. Amén. En los momentos más difíciles, yo creo que la oración nos sostiene. Definitivamente es la mejor meditación del mundo. Amén. Y ahí disfrutamos de La Tría, la pimienta es la que pica, con Fefita y Maridalia. La pimienta es la que pica. Explícame eso. La canción de Fefita la Grande, o sea que Fefita es divina. Nuestra máxima expresión autóctona del típico. Y como ella dice, le habla a su mayimba. A la mayimba. La soberana del típico. ¿Cómo fue ese junta entre ustedes tres? Tres mujeres tan distintas, pero al mismo tiempo tan nuestras. Bueno, mi manager siempre pensando, siempre hacerlo variado. Hacer las cosas variadas. Justamente estábamos en conversación con Jochi Sánchez, en Santiago, para hacer un merengue típico. ¿Y con quién más? ¿Tenía que ser con ella? Tenía que ser con ella. Y cuando me puse a conversar con ella, tú sabes que en su buen, típico, si bajeño, ella habla. No, pero esto tiene que ser con gusto. Es con gusto que tiene que ser. Y yo, ay, Dios mío. Yo conversé con ella y me abracé a cada una de sus palabras. ¿Y qué vamos a hacer? No, yo tengo el tema. Ella tenía el tema. Cuando yo tenía planificado hacer en ese disco, featureings con varios artistas. Entonces iba a ser naturalmente con cefita. Pero cuando Maridalia lo escucha, que también estaba en maqueta para hacer algo conmigo, que no sabíamos lo que iba a hacer. Ella dice, pero ese es lo de nosotros. Las tres. El concepto de hacer un merengue con tres intérpretes. La del típico, que es la del cibao. La de la ciudad, que es Maridalia. Y la de la diáspora, que soy yo. Y de ahí surge la idea de ese concepto, de la pimienta a la que pica. Pero es una combinación de tres poderes. Qué belleza. ¿Qué te quedó de esa junta? Me quedó un poquito de frustración. ¿Por qué? Porque no lo pude llevar a Nueva York. Aquí lo hicimos por todo el país. Ese concepto, mis invitadas. Tú sabes cuando cefita dice, porque cefita es que da entrada a Maridalia. Yo doy entrada a cefita. Todo eso. Y el concepto de tener merengue de la ciudad, merengue del cibao y merengue de la diáspora, hubiese sido un palo en un United Palace, por ejemplo. Es verdad. Y no lo llegamos a hacer. A lo mejor para los 45 años. Quién sabe, ¿verdad? Todo es en un momento de Dios. Lo que diga para Dios. Ojalá. Mira, hay una canción muy bella también, tuya, que yo quería que tú me cantaras un chin. ¿Qué resistiré? Ese es el disco nuevo. ¿Tú sabes quién me lo produjo? No. El hijo de Henry Hierro, de la Gran Manzana. ¡Uy, eso! Una de las agrupaciones de fuera, que vivimos esa gran época dorada del merengue. Y dicen que quien, ¿cómo que dicen? Quien lo hereda no lo hurta. Lo que se hereda no se hurta. Exactamente, lo que se hereda no se hurta. Henry Hierro es el padre del productor de mi nuevo disco. Cris Hierro es el productor. Hijo de Henry. Y me ha producido un disco. Y es el director de Alejandro Sam. ¡Guau! Grandes ligas, manita. ¡Excúzame! ¡Guau! Así nace Resistiré. Y él es quien nace y compone la canción. Se llama Resistirá. Resistirá. Es de su propia experiencia. Es un merengue macho, como dice Fefita, que hay merengues que son, hay merengues que son, verdad, melódicos, pero hay unos merengues que tú tienes que darle con fuerza. Duro. Y es un merengue. Y la palabra Resistirá te dice mucho. ¿Cuál es tu parte favorita? Se abrirá el cielo y lloverá. Desde arriba fuego caerá. Pero nada puede eliminar de mí tu nombre jamás. Huracanes y tormentas pasarán. Pero de mi lado no te irá. Porque nuestro amor, toda calamidad. Calamidad resistirá. Se me paran los pelos. ¡Qué bello! Se me paran los pelos. Ese disco fue nominado para los Latin Graves. ¡Guau! En esa nominación, en ese renglón ganó Juan Luis. Se quedó en el país. Pero nos quedamos, Chris, así y yo, así como comiendo las uñas. Porque es una producción tan chula. Incluso tiene un tema que es una bachata, que se llama Corazón Anestesiado. Y me dice la disquera, me dice Porfi, y me dice Alexis Brugal. Me llaman y me dicen, tenemos que hacer un video, ¿de qué? De Corazón Anestesiado. Porque uno nunca sabe, no hay fórmulas para un hit. No, eso sí voy a decir. No hay. Sin embargo, en este disco de Resistirá, nominado para los Latin Graves, con tremendos merengues, esta bachatilla, de lo más, qué sé yo, inofensiva, la escribió Joel Enríquez, el autor de Toma Mi Vida. Ay, esa es mi favorita de siempre. Y dice, el estribillo dice, como si tuviera el corazón anestesiado, como si mi vida no tuviera algún valor, y no te importara que al infierno has condenado, todo nuestro amor, todo nuestro amor, como si tuviera el corazón anestesiado, como si mi vida no tuviera algún valor, y no me acabara cereza, a quien ha matado tu maldito adiós. ¡Epa! Oye, qué frase, como si yo fuera aquella quien ha matado tu maldito adiós. Yo no sé qué es lo que tiene la canción, yo no sé qué es lo que tiene, pero la están bajando a mí, tuvimos que correr a hacerle un video. Y ahí está, ahí está. ¡Oh, my God! ¡Qué chulería! Vámonos con el video a la pausa, sí, para que lo disfruten. Como si tuviera el corazón anestesiado, como si yo fuera indiferente a este valor. Para darte mi vida, yo volveré, salida del incendio del amor que soñé, para darte mi vida, para darte mi vida, yo volveré, volando en una estrella y en ti de nacer. Para darte mi vida. Ahí se va para arriba. Yo volveré. Mili Vitico. Vitico. Víctor, Víctor compuso esa canción. Yo quisiera pensar que fue para mí. No sé si se la hizo a otro, si alguien la grabó. Pero llegó a ti. Yo sé que llegó a mí. Y se pegó en ti. Mi amor. Víctor, Víctor, wow. Y entonces esa idea de combinarlo con Elvis Crespo. ¿Eso te iba a decir? La llevó a lugares. Óyeme, yo sé que ha pasado mucho tiempo, pero sigue siendo una canción que me mueve todo. ¿Yo por qué no puedo cantar? Porque no canto ni en la ducha. ¿Qué? No, yo no canto, mija. Yo me quedo con ganas de caerte atrás y no puedo, pero me siento muy honrada de celebrar mi Navidad, porque estamos alboros de la Navidad, con Mili en acústico, cantándome a mí y a ti. Ay, señores, qué grande lo hemos honrado, mujer y al menos. Ay, nos ha pasado súper chévere. No, es que de verdad, conversar contigo siempre, siempre es maravilloso. Gracias. Cinco años, Mili. Y un chismá, pero vamos a dejarlo ahí. Déjalo ahí. Déjalo de tamaño. Mili, ¿cómo te ves en cinco años? ¿Cómo te visualizas? Yo quiero estar en un lugarcito cómodo, que yo piense que no me llevan como caballito para la carrera, que yo pueda comer si quiero, dormir si quiero, o no dormir, o cantar si quiero, pero esto sigue. Yo pensé que yo regresaba de mi viudés a hacer un par de años y que la gente se iba, ¿verdad? A conformar con eso. Y yo creo que llegaron los mejores años. Cuando tú creías que no podía ser mejor, ¿fue mejor? Exactamente. Veinticinco años y un poco más después de mi viudés. Presionante. Dígame usted, ¿quién me va a decir? Como el ave fénix. Entonces, yo no sé. Yo no pienso cinco años para allá. Yo pienso, gracias, señor, por este día que me desperté. Gracias por mis nietas, mía, Emiliana, Mara. ¿Cómo es la abuelita? Ay, a las abuelas de mi turno, que ustedes que saben, ustedes que son abuelas saben, la palabra alcahueta nos queda cortita. Somos un desastre. Y con la chiquitita, que es gringuita, porque su mamá es americana, en inglés, pero esa es la única que me dice, abuela. La lengua es el estado, abuela. Abuela. Y yo me derribo. Ay, qué bella. Y me espera, y me canta. Ella tiene la chispa de, ella es gringa, pero tiene la chispa de su abuela. Qué cosa tan extraordinaria. Qué tonta. Estamos en plena Navidad, estás en Santo Domingo, honrada con tu presencia. Bueno, el 22. Ay, mi amor. Te invito al Jaragua. Ay, qué feo. Parranda Navideña, con nuestro Latin Grammy 2023, Sergio Vargas. Oh, my God. Con los, con los, con el conjunto Quisqueya. Ay, ok. O sea, que vamos a recordar, es un, es un completo, señores, ya viene la fiesta. Hotel Jaragua. Esto es una, esto es el 22. Una tripleta ganadora navideña. Bueno, estamos vestidas de rojo, nos podemos preparar así mismo, nos vamos. Nos podemos ir así mismo, lo guardamos. Eso es para este año. El 31, bueno, en Puerto Rico ya me compraron, en Puerto Rico compran las fechas con mucha anticipación, y compraron el, el fin de año. El fin de año. ¿Privada, privada? No, en el Hotel Sonesta. ¡Guau! En Isla Verde. Uy, que fina. Está ya la promoción, te la voy a mandar para que la pongan. Claro. A ver si los dominicanos, verdad, se montan en el avión y van para allá. Y vamos a Puerto Rico a despedir el año continuo. Bueno, es Puerto Rico, pero es ahí mismo, Sí, sí, sí. Un brinquito y ya. Esa es otra isla bonita. Y el 2024, pues nada, yo, si Dios me sigue dando salud, larga vida. Seguiremos amaneciendo. Esta noche amanecemos. Amanecemos, para el día de hoy. Así comenzamos. Ay, Dios mío. Ok, vamos a preguntitas rápidas para terminar. ¿Aún hay alguna colaboración con la que sueñes? ¿Todavía? Sí, todavía. Sí, claro que sí. Hay muchas colaboraciones. Todavía no la voy a decir, para no azararla, ¿verdad? Para no azararla, porque no se me ha andado. Yo le he dicho muchísimas veces, pero nadie me llama. ¿Todavía tú quieres cantar con Romeo? ¿Todavía tú quieres cantar con Romeo? ¿Eh? ¿Con Romeo todavía tú quieres cantar? Bueno, que no me llama. Eh, no, pero tengo una. Ay, Dios mío. No se puede decir. Que va a ser explosiva, porque ya a Josefina le dio un patatús. Cuando yo le dije, mira, fulano de tal me llamó y me dijo, ay, Dios. A mí lo que me falta es hacer un mereño. Y yo me quedé, ah, y Josefina le dio un patatús. Lo dejo de ese tamaño. Me lo va a decir fuera del aire. Pero, tengo un temita que ya lo grabé, y como ya ella lo dijo, yo no lo hubiera dicho. Pero ya ella lo dijo. Ya ella lo dijo. ¿Con quién? Miriam Cruz. Ay, tú te imaginaste de dos juntas. Oh my God. Y quedó, fíjate quién, con quién arreglamos la canción, con Jochi Sánchez, de Santiago. Hizo un arreglo magistral de un tema, y él logró, con la canción, ponernos a las dos, a hacer, bueno, particularmente con la voz de ella, porque ella tenía una voz muy, era de soprano, pero la pusimos a hacer, con una sensualidad, muy sutil, muy especial. Yo voy a tener que jugar, me la voy a decir una vieja, yo soy una abuela, que voy hasta yo, dije, pero te la va a tener que jugar, porque tú puedes ser una abuela muy sexy. Estoy buscando un director para el video, porque yo digo, ay Dios mío, esta vieja, esta abuela, ni que, Mili, mira Cruz, es jovencita para mí. Hablando de abuela que se ve bella, que estás divina, tienes un rostro, una piel, de muchachita. Estamos en esa, mana, estamos en eso. Está abierta a un nuevo amor. Claro. Que te acompañe. Pero hace mucho. Ay, ya tú lo decretaste. Yo lo he decretado, pero tampoco. Tú se lo pediste a papá Dios, pero le hablaste claro a papá Dios, de cómo que tú lo quieres. Así me dijo Alexandra Malagón, la esposa de Gil. Ay, nuestra Alexandra. Pero tú tienes que poner el... todo. ¿Cómo va a ser? Sí, todo. Lo que pasa conmigo es que yo soy artista, ¿verdad? Entonces las artistas somos como que... No lo puedes estructurar tanto. Como la Malta Morena. No, no, no. Señor Jesús, te lo pedimos ahora aquí con toda República Dominicana oyéndolo. Mándale un hombre bueno. Sí. Que la acompañe a viajar, a ser feliz, a seguir cantando hasta que tú la quieras cantando. O que me retire de esto, no hay problema. Que la retire como una reina. como una reina. Y va a viajar por el mundo. Como una reina. Ay, Dios mío. Bueno, está pedido, decretado, para este 2024. La voluntad del Señor. Que sea la voluntad de Dios. Pero si es tu voluntad, vamos arriba. Pero vienen más featureings. O sea, esperen eso. Bueno, yo sé que te consideras una persona espiritual. ¿Tienes algún miedo que no hayas logrado superar en la vida? Esa cosa que eso, Cuco, tenemos a veces. Siempre he dicho que el temor a la vejez, donde te ponen para un lado, donde tú dejas de ser relevante en tu familia, o con los tuyos. Sí, porque lo veo muy a menudo en otras familias. Y es muy triste que una persona llegue a la tercera edad. Y no sabes. Tú no sabes. ¿Sabes que la juventud sí se ve? Ay, por favor, tú no sabes de eso. O sea, una gente cargada de experiencia y de vivencia. Y de sabiduría. Claro. Y que no sea validada. Eso yo no supero. Ese temor. Yo le pido a Dios que, verdad, que su voluntad, que se haga su voluntad. Si pudieras borrar alguna experiencia negativa de tu vida, ¿qué borrarías? ¿Borrarías? Ajá. Una experiencia negativa. Algo que tú dirías me gustaría ver que no haya pasado. Ay, no, porque después ustedes van a estar indagando, y están buscando. No, ven eso. ¿Qué es lo más extravagante que ha hecho Mili? Extravagante. Porque tú eres bastante conservadora. Totalmente. Yo hablo mucho, pero yo soy de Puma. ¿Cómo le dicen? Mucha puma. Mucha puma nomás. Mucha puma. Mucha puma y poco chocolate. Nada extravagante. nada extravagante. No. ¿Qué es lo más raro que hace Mili en privado, que la gente no se imagine? Una manía, un gusto, algo que sea muy privado para ti, que tú haces en tu casa. Bueno, yo prendo el radio, ahí pongo una emisora de oración a las 3 de la mañana, porque entiendo que a esa hora es cuando uno tiene que orar, pedir y reprender. A las 3 de la mañana. Sobre todo las madres, las que somos madres, que somos abuelas, estamos siempre orando por nuestros hijos. Ya tú sabes, yo agarro a mis tres hijos, que si no es padre, Miguelito, padre, Anthony, padre, Rafael, Y ahí comienzo con las nietas, ahí comienzo con mi casa, ahí comienzo con Joselín. Ahí es que se echa la pelea. Qué bueno, qué bueno que tú cuentas con esa fortaleza y esa fe, que seguro tiene todo que ver en que tú superaste lo que superaste, tantas pérdidas importantes, y has podido seguir para adelante por tus hijos, por tus nietos, por tu misma familia. Sí, y lo lindo es que cada una de esas experiencias, ¿sabes que en la Biblia dice, todo obra para mí? A los hijos de Dios, todo. O sea, el que no ha tenido una experiencia, ¿verdad? De tocar el humo. Después que la superas, entonces tú te das cuenta cómo Dios está contigo, porque en el momento no lo sientes, sino después. Cómo te ubica personas claves para ponerte en la ruta, cómo te lleva, te saca, hace de tus veredas, te pone en el camino. Por eso es que esta época es muy especial para mí. La Navidad. La Navidad. Porque cada año vamos olvidando más y más el motivo de la Navidad. Así es, la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente la llegada física, porque Él vuelve, sino, mira lo que dijo Darillanki en su último concierto. y tú viste su conversión. No me da vergüenza, dijo, no me da vergüenza, decir que Jesucristo vive en mí. Oye, me dio un brinco. Qué bello. Y esta época. Un buen ejemplo para la juventud, que haya habido de Darillanki, uno de los mayores exponentes urbanos. Totalmente, totalmente. Que la Navidad sea el que Jesucristo nazca en ti, en tu corazón. Porque tú puedes poner 500, ¿cómo le llamas? Nacimientos. Nacimientos y poner todas las luces del mundo, si no lo tienes en tu corazón, que significa mucho. El perdón, la misericordia, el amor. No somos perfectos. No es que lo alcanzamos todos, pero a la vez que tú tratas de ser eso, que quiso Jesús que fuéramos, en esa medida tú vas a ser más feliz y vas a criar a tu familia y hacer de esta sociedad una sociedad mejor. Ay, Mili, gracias por esas palabras en esta época navideña tan importante para todos los dominicanos, para la diáspora, para todo el que nos pueda sintonizar de cualquier lugar del mundo. Cuando escuchan a Mili, no solamente cantar, sino ver su corazón y que tú nos dejes como esas palabritas de reflexión, es el mejor regalo para ustedes. Ese es mi regalo de Navidad. ¡Feliz Navidad! Es Mili, toda suya. Gracias, cariño. ¡Feliz Navidad! Ya estamos, ahora mismo vamos a estar en YouTube. Mujeres al Borde Redé, síganos, coméntenos y compártanos. Y seguiremos disfrutando a Mili por 40 años más, lo que Dios quiera. ¡Mili, qué sana la reina! ¡Muy Dios, Juanita! ¡Ah!